Luego que se dieran los acontecimientos en el centro de detención Renaciendo en el Valle de Támara, la pregunta que ha quedado es, ¿por qué se siguen llevando a estos menores a un centro donde no se ha podido dar soluciones por la falta de programas de reinserción y la debida atención pedagógica? La policía en estos casos solo hace un trabajo de captura y no de prevención. Se capturan entre 25 y 30 distribuidores de droga en todo el país. Es una lucha constante y permanente porque es de la única manera que vamos a poder reducir las muertes violentas que se originan producto de la venta y distribución de droga. Lo que pasa es que hay una mutación. Los integrantes de Marajipandía, ahora una de sus principales actividades delictivas lo constituye la venta y distribución de droga. Sin embargo, defensores de los derechos de los menores consideran que esto ya se esperaba por la falta de verdaderas atenciones a estos centros. Por otro lado, este sociólogo piensa que estos centros no tienen lo que se necesita para reinsertar a un joven de estos. Esto también combinado con el hecho que los padres de familia, no están en sintonía con las autoridades cuando se trata de recuperar a estos muchachos. Cuando esos niños delinquen, los llevamos a centros de rehabilitación que no tienen nada de rehabilitación. No se rehabilita la jerarquía, el orden, la obediencia, sino que son centros nada más de reclusión. Entonces, ¿cuál debía ser la propuesta? Deberíamos de crear realmente centros de rehabilitación donde se aplique la jerarquía de la autoridad, se apliquen las leyes y los padres puedan acompañar el proceso de rehabilitación de sus hijos. Pero los padres, cuando uno lo ve en eso, más bien ellos son víctimas de esta situación porque desarrollan acciones sumamente emocionales de complicidad con sus hijos, cuando más bien deberían de contribuir con la autoridad para recuperar los valores y la moral perdida. Ya algunos de estos jóvenes han sido llevados a otros centros de detención de menores, con el objetivo de poder controlar el ambiente dentro de los mismos. Pero esto es un mero paliativo, ya que la situación dentro de estos lugares continúa siendo la misma. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Ludendurón, les informó Marco Calix.